Para invitarles a nuestra tercera Feria de la Salud, que va a ser realizada aquí en nuestra instalación. Nuestra instalación es un nuevo lugar. Antes habíamos tenido otras ferias de salud, pero habían sido por la localidad de Jato. Ahora estamos en Guayaca 31, el viejo edificio Brown, que es también la ex oficina de gobierno. Vamos a tener una Feria de Salud, donde vamos a educar a la población mediante panfletos, mediante toma de presión arterial, medición de signos vitales. Vamos a medirles lo que se llama el Body Mass Index, que es el índice de masa corporal, donde se le dice a uno si tiene sobrepeso, cuánta libre está de pasado. Es importante para la salud del pueblo, la educación, y es también una experiencia para nuestros estudiantes, que van a poder practicar tomando presión arterial, signos vitales, conversando con la gente, cómo interactuar con un paciente. Entonces es un beneficio mutuo para la comunidad y para nuestra universidad. También tendremos el laboratorio familiar que va a venir a hacer pruebas de colesterol. La gente que viene a hacerse pruebas de colesterol necesita venir en ayunas. Eso quiere decir que no pueden comer nada. Estamos recomendando después de las 10 de la noche que tengan una cena y al día siguiente no tienen desayuno. Se vienen directamente. Si vienen temprano, el laboratorio los atiende. Tienen que estar aquí entre 8 y 11 de la mañana para que el laboratorio los pueda hacer la prueba de colesterol. Lo otro es, después de la prueba de laboratorio, nosotros les vamos a dar un pequeño refrigerio para que no se desmayen, obviamente, por el no haber desayunado. Eso es importante. También vamos a estar haciendo pruebas de glucosa y concientizar a la población de Aruba, principalmente de la obesidad, de la diabetes, de la hipersolesterolemia, el colesterol alto, los triglicérides altos. Estas son todas afecciones muy comunes en la isla y que con un poquito de prevención podemos hacer que el arubano viva mucho más, más tiempo, más largo. Es también importante mencionar que va a venir la óptica visión, que es óptica perfect vision, que vienen a revisar al que ocupe examen de ojos. Eso toma un poquito más de tiempo, entonces solo va a ser la gente que realmente lo requiera, a que tengan problemas de la vista, que vengan y se chequen con el doctor, que va a tener todos los aparatos en el lugar. Los estudiantes también van a tener en los salones diferentes proyecciones de PowerPoint, videos, que la gente puede sentarse a ver y cada 10, 15 minutos se van a repetir para que la gente pueda venir. Puede venir toda la familia, no hay una edad límite. Es también una cosa importante que lo que queremos hacer con esta Feria de Salud es cambiar un poco la mentalidad del arubano, hacer un poco más consciente su salud y el slogan de la isla es una isla feliz, one happy island. Queremos hacerlo por un día que sea una isla saludable y feliz. ¡Gracias! ¡Gracias!